Hola Habits, bienvenidos a un nuevo episodio del Hub Update, en esta ocasión tenemos muchas sorpresas. Nuestros eventos te van a encantar y te van a emocionar, así que quédate hasta el final para que conozcas la sorpresa que tenemos para ti. Yo soy Katia. Y yo Roy. Y... ¡Comenzamos! Estamos entrando a un lugar para estar conectados con lo más reciente, novedoso, innovador e interesante. Redescubre lo viejo y entérate de lo nuevo que sucede en Technology Hub. Bienvenidos al Hub Update. ¿Te has sentido obsoleto? Sabemos que el mundo cambia y cambian las tendencias, las costumbres, las ideologías, por eso si algo no puedes perder es la innovación en tu negocio. Si te interesa conocer más sobre este tema, tenemos la nota perfecta para ti en nuestro blog. Sabemos que las empresas tienden a volverse obsoletas, pero una manera de evitarlo es renovándose. Si tú te perdiste el Hub Tag de Tú no necesitas una app aún por Pablo Don Juan, no te preocupes porque puedes ingresar a nuestro canal de YouTube y aprender todo lo que las aplicaciones web le pueden ofrecer a tu empresa. Sabemos que es estresante cuando tus colaboradores no entregan su trabajo a tiempo, por eso te presentamos 5 beneficios que te trae el que ellos trabajen de una forma más entusiasta e incluso te ayude a ahorrar tiempo y dinero. Visita la nota de blog, la importancia de capacitar a tu personal en el uso de la tecnología y aprende más. ¿Sabes qué es el Machine Learning? Muy sencillo, es la disciplina de la inteligencia artificial que ayuda a crear sistemas automatizados. Jasmine Montana nos regaló una noche de networking donde aprendimos mucho sobre el tema. Si quieres conocer sobre ella, ve a nuestro LinkedIn y checa su video. La plataforma cultural Hubarte presentó la primera edición de 2020 de Distrito del Vino con un huésped invitado. Conocimos al maestro tostador Chalo Ayala y tuvimos la oportunidad de degustar el delicioso café de Paso del Norte Roasting Coffee Company y conocer su maravillosa historia. Este sábado nos deleitamos con la segunda edición del gran espectáculo China Show. ¿Quieres revivir todo lo que pasó? Visítanos en Instagram y quédate pendiente de los próximos eventos de Hubarte. Estas fueron las novedades de Technology Hub, así que es momento de revelarles la sorpresa que preparamos para todos ustedes. Durante todo el mes de marzo, por el inicio de la primavera, recibirán un 15% de descuento al hacer su evento en nuestros auditorios, explanadas o en el Roof Garden. Pero no se tienen que olvidar de mencionar que lo vieron aquí en el HubUpdate. Nosotros somos... Nosotros fuimos... Katia y Roy. Y estamos... Conectando Mentes. HubUpdate. 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 Gracias.